Moldavia, un pequeño y pobre país entre Ucrania y Rumanía, tiembla de miedo a medida que ve acercarse la guerra a sus fronteras. Sobre todo porque al igual que ocurre en Ucrania, Moldavia también tiene una región separatista prorrusa llamada Transnistria, que se declaró independiente en 1990 y que cuenta con el apoyo financiero y militar de Rusia. Hay cierto pánico entre la gente. Todo el mundo dice que si la guerra llega a Odessa, el pánico aumentará, afirma este habitante de Cosnita. Esta localidad moldava se encuentra junto al río Niester, que sirve de frontera con la región separatista y a solo 160 kilómetros por carretera del puerto ucraniano de Odessa. Es decir, en primera línea si la guerra cruza la frontera moldava. De hecho, se calcula que en Transnistria Rusia tiene desplegados unos 1.500 soldados. Sabemos que tenemos un ejército ruso a pocos kilómetros de nuestra capital, dice este diputado moldavo. Ha estado estacionado allí los últimos 30 años y tiene un arsenal. Hasta ahora todo ha estado tranquilo, pero no sabemos lo que va a pasar. En la iglesia de Cosnita los fieles rezan por la paz. Por supuesto que estoy preocupada. Comparo esta guerra con una serpiente o un gigante que solo quiere hacerse más grande hacia el oeste y hacia el este. Solo quiere devorar más países. Si se suman más países, eso significaría una tercera guerra mundial, que podría ser la última, dice esta mujer. Moldavia, que vivió dos años de guerra con miles de muertos cuando Transnistria se declaró independiente en 1990. Sabe bien lo que sienten los cientos de miles de refugiados que están llegando hasta aquí desde la vecina Ucrania.